No mires a los ojos de la gente, que las miedas siempre mienten Los años a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes Escóndete en el cuarto de los váspedes, todos los oscuros no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente, alguien te busca, alguien la siente Que no te hagas mirar, no te marches mal No mires a los ojos de la gente, menos miedo siempre mienten Los años a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes Escóndete en el cuarto de los váspedes, todos los oscuros no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente, alguien te busca, alguien la siente Que no te hagas mirar, no te marches mal Que no te hagas mirar, no te marches mal Que no te hagas mirar, no te marches mal Que no te hagas mirar, no te marches mal Que 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 no te marches mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!